Daniela López Revisorio de la Cámara Bása ya ahí ¿Depa? Bása para pendepejar, eh? No, ni acañimo aila guananima, ¿Depa? Quiero hablar de la alimentación como un asunto de identificación como una identidad cultural, pero también como un asunto político. Porque nosotros somos lo que comemos. Ñandé, pellacaruba. Si nosotros dijéramos qué es Paraguay, nosotros solemos escuchar la frase como soy más paraguayo que la mandioca. Porque forma parte de nuestra identidad. Nosotros consumimos maíz, y esa forma de consumir maíz es la forma particular de ser paraguayo. Se consume maíz en otras partes del mundo, se consume mandioca en otras partes del mundo. Pero cómo nosotros consumimos es particular de nosotros. Y de ahí, entonces, eso pasa a ser un signo de nuestra identidad. Pero también es un tema de asunto político, y desde la organización a la que yo pertenezco, CONAMUR, una organización de mujeres campesinas indígenas, hemos empezado a preocuparnos. Pero no sólo nosotras, todo el mundo campesino indígena, en donde surge la producción de la alimentación, tenemos una preocupación. Y hubo una oportunidad de poder expresar esto a través de un programa. Y ahí quería preguntar, ¿quiénes de aquí vieron Tembi Urapé? Porque Tembi Urapé fue emitido por TV Pública, y la TV Pública tenía un alcance limitado, tiene todavía alcance limitado, un canal abierto. Pero para quienes no vieron, este es un programa de televisión no tradicional, de comidas tradicionales. Entonces les invito a ver, menos de un minuto, una pequeña escena, de cómo nosotros estuvimos trabajando este programa. Y ya poco queso. Peñández, abatí, coanga, oíja, en peligro. Oíja, oíja, abatí, transgénico, ¿es en duda, pa? Sí, es en duda. Hemos nominado, peñández, maíza, pa, ya, ya, po, y nada. Sí, pa, guasú. Tomate, oíja, oíja, orgánico y té. Orgánico y té, pepe, ma, po, y nada. Alimento sano allá. Alimento sano. Para muestra basta un botón, se suele decir, ¿verdad? Así que un fragmento muy pequeño. Tembi Urapé, como decía, fue resultado de un concurso de programas, para la primera grilla de lo que sería la televisión pública en 2011. Un trabajo colectivo, una producción colectiva, y que no está registrado bajo ningún régimen privado, sino de CREATICOM. Es una iniciativa inicial de Tomás Palau, Base IS, Base Investigaciones Sociales, ATICOM, una cooperativa de comunicadores, y CONAMURI, una organización de mujeres campesinas e indígenas. Este programa tiene como finalidad poder presentar la problemática sobre la alimentación desde la perspectiva de los derechos a la alimentación. Hemos llegado a grabar 27 programas en aproximadamente 7 u 8 meses entre 2011 y 2012, y después una partecita, los últimos programas los hemos grabado entre 2013 y 2014. Fue grabado totalmente en el campo, ninguna programación en estudio, totalmente en guaraní, y fue emitido sin traducciones, excepto las programaciones que fueron a concurso tal, Televisión América Latina, en el cual quedamos en segundo lugar a nivel de toda América Latina. Paraguay concursó con el programa Tembi Urapé, que es una producción para mí inédita en su característica, en su forma, y nos gustaría comentarles a ustedes en esta ocasión el alcance que tuvo. Televisión Pública es un canal relativamente nuevo, 2011, diciembre de 2011 surge, y su emisión por canal abierto alcanzó a Asunción y Central. Es decir, y como tampoco era muy conocido, no llegó a mucha gente. Pero en el interior está empezando a llegar recién ahora, entre fines de 2014 y este año. Entonces la gente lo está empezando a ver como una novedad, porque incluso la televisión pública, aunque nosotros ya no hacemos el programa Tembi Urapé, sigue emitiendo sin ningún tipo de censura. Tal cual fueron grabados, tal cual fueron entregados a la televisión, así mismo lo siguen pasando hasta hoy. Y en el exterior lo están viendo a través de internet. Lo vieron desde el inicio y hasta hoy. La repercusión que tiene el programa para nosotras, para Conamuri, y para mí en particular, para el equipo que trabajamos también, es extraordinariamente fluida, fructífera. Nosotros tenemos un retorno de la gente que ve, y para mi satisfacción personal, pero también colectiva con mis compañeras, es demasiado importante porque entendemos que hay como una memoria colectiva aún vigente, en el momento en que estamos arriesgando a perder una parte importante de nuestro acervo cultural, una parte importante de nuestra forma de ser, de nuestra forma particular de alimentarnos, y por eso nuestra forma particular de ser en el Paraguay. Y esto incluye los conocimientos y los saberes del mundo campesino, pero también del mundo indígena, y trasladamos eso a nivel urbano. Y en este programa, a pesar de la forma sencilla que ustedes vieron, nosotros presentamos de manera amena, y ustedes vieron también, que el programa tiene errores, tiene la naturalidad con que nos manifestamos, y en conversaciones coloquiales vamos politizando el tema de la alimentación, porque el alimento sí es un tema político. ¿Pero por qué es un tema político la alimentación? Pareciera más bien un tema biológico, un tema de salud, de nutrición, que es también, pero nosotras trabajamos desde esta perspectiva de que fundamentalmente es un asunto político. Porque hay quienes deciden sobre qué comer, qué producir, cómo producir, cuándo producir, para quiénes producir, y cómo hacer llegar a la mesa. Cuando nos preguntamos, ¿cómo llega un plato de comida a nuestra mesa? Y si no nos ponemos a reflexionar, no vamos a descubrir ese valor político que tiene la alimentación. Pero si nosotros pensamos, ¿cómo llegó este plato de arroz a mi mesa? ¿Cómo llegó este plato de mandíos? ¿Cómo es que hoy estoy comiendo este riquísimo bori bori? ¿Cómo es que hoy estoy comiendo papas fritas, comprando en la calle? Si yo no me pregunto eso, yo no voy a encontrar que detrás de cada producción hay un valor, un trabajo no valorizado o no visibilizado muchas veces, porque nosotros estamos perdiendo el valor que tiene nuestra alimentación. Ese trabajo que no visibilizamos, que no valoramos, es lo que pretendemos mostrar a través de este programa. Porque lo enmarcamos dentro de lo que llamamos la lucha por la soberanía alimentaria, complementando a lo que es la seguridad alimentaria. El Estado, los Estados, nuestro país, trata de asegurar la alimentación sin importar cómo viene, de dónde viene, ni cómo se logran, y si es que tienen acceso, será porque hay dinero. Si no hay dinero, tampoco hay acceso a la alimentación. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, decimos, es un derecho de los países, de los pueblos, de decidir las políticas agrarias, las políticas alimentarias del pueblo, para que tenga autonomía en la producción de sus alimentos. Porque cuando nosotros empezamos a depender de la alimentación que nos provean otros países, aún comprando, nuestra soberanía está en riesgo. Por eso es una preocupación nacional que nosotros hacemos manifiesto a través de este programa, a través de nuestro trabajo expresado en este programa. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de la alimentación, estamos hablando de semillas, la necesidad de que sean permanecidas en manos de campesinas e indígenas que conocen, históricamente la han trabajado, y es un patrimonio de toda la humanidad, y no de una empresa, y no puede ser de un grupo determinado de personas. Hablamos de la tierra, el sustento material en el cual tenemos que trabajar para producir, estamos hablando del medio ambiente que debe ser saludable para poder producir alimentos sanos. ¿De qué alimentos sanos podemos hablar si estamos hablando de un ambiente contaminado o un territorio que hoy está deforestado, en donde ya no tenemos un equilibrio climático que nos permita tener esta variedad de alimentación según las estaciones? Estamos hablando también de que queremos mantener y recuperar nuestra cultura, con ella nuestras lenguas. Estábamos hablando con el Paimelía en el marco de la Bienal de Arte, donde también participamos como campesinas e indígenas, decía que a la medida que van desapareciendo productos que consumimos, también van desapareciendo de la lengua. Deforestamos nuestro territorio, deforestamos nuestra cultura y deforestamos también nuestra lengua. Y con eso perdemos cada vez más. Y nosotros cuando hablamos de producción de alimentos, estamos hablando de que hay una cadena de la producción. La producción, la circulación y por último, tenemos también el consumo. Esto tiene un efecto de acuerdo a cómo se organiza en el país. El primer efecto es la descampesinización. Estamos sin gente en el campo y un inmenso campo que es un desierto verde. Esta descampesinización está cerrando escuelas, cerrando puestos de salud, alejando a las comunidades y dejando a pueblos indígenas aislados en medio de un mar de soja o un mar de maíz. También hay un efecto paradójico. Producimos alimentos, pero hay malnutrición y hay desnutrición en el campo y en la ciudad. Esta pérdida de saberes que también hacen que nosotros cada vez tengamos mayor dependencia de otros. Y la desmotivación social que hace que no podamos producir porque lo que producimos no tiene precio, no tiene valor, no se valoriza. Por último, el desafío que tenemos en términos de este trabajo por la soberanía alimentaria. Para nosotros sería muy importante poder seguir grabando estos capítulos y que lo puedan ser difundidos tanto en la televisión pública como en los canales abiertos. ¿Para qué? Para instalar que los alimentos deben estar en la agenda política desde las voces de quienes lo producen, junto con quienes lo consumen y también quienes lo circulan. ¿Cómo pueden ustedes, quienes están ahora aquí, contribuir en esta lucha por la soberanía alimentaria? Por ejemplo, participando de algunas de las actividades que tienen que ver con la promoción de nuestra alimentación paraguaya, tradicional, producida por campesinos e indígenas. Donde valoramos también fundamentalmente el trabajo de las mujeres. Tenemos las ferias mensuales de Conamuri, tenemos las ferias Yacarupona-Jangua que se hacen en las plazas públicas, tenemos este 13 de octubre, en Textilia, un encuentro entre Chef y Machus, campesinos e indígenas que van a estar produciendo alimentos, y tenemos actividades el 3 de diciembre, la Comilona-Batí. Están todos y todas invitadas. Muchísimas gracias. Esperamos que esta voz por la soberanía alimentaria pueda crecer con ustedes. ¡Aguyevete! ¡Aguyevete!